Pienso que el ver jugar a Romero, que a medida que van sumando minutos lo va haciendo cada vez mejor, Salvio va creciendo, Villa sigue manteniendo el nivel que para nosotros, desde que hemos tenido la suerte de llegar al club, Villa hace dos años y medio, Villa no tenemos más que palabra de agradecimiento porque lleva dos años y medio y no se ha tirado nunca en la camilla, no lo han atendido nunca, nunca les dolió nada, no ha dejado de entrenar un solo día, la verdad que nosotros como profesional con ese chico no tenemos que sacar el sombrero, después lo que pasa fuera de la cancha es otro tema, pero es una maravilla tener un jugador que durante dos años y medio no te faltó un solo entrenamiento, es un atleta, es un atleta y bueno, se lo ve tranquilo, se lo ve disfrutar, nos está ayudando mucho y yo creo que su crecimiento depende solo de él, él va a hacer cada día más diferencias, depende solo de él. No Román, ni una entidad bancaria, ni una metalúrgica, ni un estudio contable, ni una mercería, ni una panadería, ni un canal de televisión, ni una obra de teatro, tolera a un violento y a un supuesto violador. Hoy la cultura del derecho humano no puede y una asociación civil prestigiosa como Boca no puede pensar solamente en el ombligo del campo de juego y de lo que pasa en la cancha, porque ese hombre preliminarmente se tomó una botella de whisky primero y después según el relato de esta chica, de esta mujer, cometió supuestamente delitos aberrantes y además va a enfrentar un juicio oral por violencia de género con otra joven. Juan Pablo, la reiterancia que no opera, la reiterancia de conductas. Yo creo que yo sí soy la acusación de este proceso, pido este video, porque tiene que ver con lo que decía Martín también, esto de obstaculizar a la justicia. Creo yo, no soy experto en la carrera de Villa, pero creo que en su momento estuvo varios meses que se fue a Colombia en consonancia con otro episodio vinculado a usos y el presidente de su club, como bien lo indicabas vos, de algún modo lo está casi ayudándose a sustraerlo. O sea, creo que son elementos que debería poner a la fiscalía. De hecho, perdón, una sola cosa para aclarar, cuando él viaja a Colombia y desaparece del club y no sabían dónde estaba, él dice que tiene a su mamá enferma y es a los pocos días de este episodio, en realidad, porque hay una sospecha o él sospecha y sus asesores de lo que lo iban a denunciar. Por eso, ¿qué necesidad tiene el presidente del club de falsear esta realidad que veo que todos conocemos, que no sea otra que la de favorecer la situación procesal de este acusado? Hay una razón, porque él dice no faltó nunca y sí faltó. No, pero viste el grado de tolerancia, digo, de estos ambientes, ¿no? Un grado de tolerancia, porque acá vos tenés denuncias fuertes. Yo siempre digo lo mismo, la misma frase, digo, si cualquiera de nosotros comete un delito dura tres segundos en el trabajo y estos sujetos que ganan fortunas, que son superestrellas, se les tolera y se les tolera. ¿Cómo es la historia? Sí, sí, un mensaje absolutamente contradictorio, ¿no? Parece que por el momento se habla de los derechos de la mujer, de los departamentos de género, de tal... Por lo que escucho hoy, la presidenta de género es la vicepresidenta del club y también, evidentemente, está en consonancia con Riquelme, o sea que, evidentemente, creo que acá se requiere un replanteo muy claro y también que la justicia realmente, si tiene este cuadro probatorio que ustedes describían, evidentemente estamos ante un cuadro convincente como para tratar de evitar que este hombre frustre el proceso, ¿no? Antes de ir al tema que te trae hoy aquí al Noticiero de A24, me gustaría que me hagas una valoración de la declaración de esta chica. ¿Vos ves allí una mujer dolida que sufrió en carne propia la comisión de varios delitos? ¿Qué te parece la declaración? Se ve una declaración espontánea, se ve una persona que está relatando... De hecho, digamos, si existiera una planificación de voy a denunciar a tal persona por un hecho que quizás no existió, por supuesto que teniendo la constancia médica que podía haber obtenido en el momento, se lo hubiera llevado en el bolsillo ese día, creo que esto es un elemento que fortalece su credibilidad. Y por otro lado, toda esta ambivalencia de Villa, violento para atacarla sexualmente y luego enternecido luego de la violación, tratando de calmarla... La teoría del golpeador, el perdón, el perdón permanente, el bajar el tono... Marca bastante el clima, pareciera que hay un espacio y hay un tiempo donde esto ocurrió que está descrito de una manera convincente, ¿no? O sea que a priori creo que es un relato creíble. La quisieron comprar, ¿no? Es decir, comprarle el silencio, digamos, ¿no? Porque después a posteriori, dentro del relato que hay en la causa, ya prácticamente sobre el final, ella habla de un... que después se termina encontrando con él en un restaurante, a posteriori, y le hacen entrega de unos 5.000 dólares, dice, ¿para qué es esto? ¿No quiere saber nada? Bueno, no se lo puede terminar de devolver hasta que sí se lo devuelve al asistente de él. Pero previamente a eso le hacen firmar un papel, como que recibía ese dinero y que no iba a accionar de ninguna manera. Ella le logra, de acuerdo al relato, ¿no? Le logra devolver el dinero, no a Sebastián Villos, sino a su asistente. No, el vikingo. Sí, o el vikingo. Pero nunca le dan ese recibo, ¿sí? Entonces lo que dice ella es que ella no es así, que no le van a comprar el silencio, porque es un hecho muy grave. Claro. Sí, sí, sí. Todo... A ver, lo que hablábamos recién, hay un ánimo de obstruir la investigación, ¿no? O de modificar. Efectivamente. Entonces, frente a ese riesgo, digo, y recolectando todas las medidas de pruebas, este hombre debería estar en prisión. Yo creo que hay elementos suficientes para sospechar que va a obstruir la investigación y estos hechos del entorno, y el último que se relata, son coincidentes, ¿no? ¿Qué opinás de la cancelación, no? Porque acá venimos hablando, ¿no? Yo lo decía recién, digo, Riquelme minimiza y se adentro de la cancha es un profesional de primera línea. Digo, a D'Artes, cuando viene la denuncia, ya en el medio, directamente lo sacó de la órbita. Es decir, pasó esto. Digo, ¿está bien la cancelación? ¿Es correcta? Yo creo que no aplica tanto en el caso de D'Artes. Paradójicamente, porque D'Artes es quien se escapa para sustraerse de la acción de la justicia. Es un caso muy claro, en grande, de cómo sustraerse de un proceso. Los hechos que Telma denuncia ocurren en el año 2009, siendo menor de edad, 16 años. Logra denunciar en diciembre de 2018 en Nicaragua y prácticamente, inmediatamente se profuga. No solo por los hechos de Telma, sino porque había posibles otros casos que incluso eran anunciados públicamente. Entonces, él se profuga, elige otra jurisdicción. Entonces, digo, en cuanto a la cancelación, yo creo que hay que ser cuidadosos en esto, ¿no? Y yo creo que en este programa lo son, digamos. Se trabaja con mucho respeto por las víctimas y se trabaja también con evitar, digamos, un extremo de que se cancele, como vos decís, una persona. Yo no estoy de acuerdo en la cancelación como tal, porque creo que en el caso por caso es donde uno ve... Bueno, pero actores... A ver, actores lo suspendió D'Artés. Lo suspendió Yanola también, ¿no? Sí. ¿Es correcto? Yo creo que sí. A Yanola lo recuerdo, pero sí... A ver, D'Artés está suspendido de actores. Digo, ¿no debería pasar esto en el mundo del fútbol también? Bueno, en el fútbol estamos viendo un caso, otro caso, reiterado. Sin duda. Bueno, D'Artés, digamos, porta una orden de detención, digamos, internacional que logró sustraerse por tener nacionales brasileñas, erradicarse ahí, evitar que Brasil lo extradite. Es un caso realmente... Perdón, sí fue suspendido Yanola. Fue suspendido Yanola. Sí, sí, sí. Ahí tiene. En enero de este año. Bueno, tengo entendido que por algunos de los hechos Yanola fue procesado, pero yo creo que son casos diferentes igual. Uno Yanola lo ha seguido más como espectador. Creo que el caso D'Artés, sin subestimar otro, tiene una gravedad mucho mayor por los hechos ocurridos, siendo menor de edad Telma, los hechos ocurridos en el extranjero, siendo él teniendo una suerte de calidad de guardador, lo cual agrava el delito. Un delito que, no olvidemos, una escena del crimen reconocida por una nota que se hizo aquí, la hizo el compañero de ustedes, Mauro Vial, en su momento. Y prácticamente ahí D'Artés reconoció la situación sexual, donde ocurrió, solo que él manifestaba que, bueno, como que Telma quería propasarse y que le decía, no, pero vos tenés novio, mejor no. O sea, digamos, el hecho está reconocido. Estaba en tiempo y espacio. Efectivamente. Lo que logra Mauro en esa pregunta que le hace a D'Artés es que D'Artés se reconozca en tiempo y espacio. Exacto. En el lugar. Estaba allí en el lugar, en una habitación con una nena de 16 años. Exacto. Vuelvo a linkear el caso que nos ocupa, el caso D'Artés, con el caso de Villa. ¿Por qué lo vuelvo a linkear? Vos, a través de una pericia psiquiátrica y psicológica, de una autopsia psiquiátrica y psicológica, sobre la víctima de Villa, ¿vos podés determinar que fue violada también? Sin duda, en estos delitos, las pericias psiquiátricas y psicológicas son claves, son determinantes. Hay expertos de primera línea en esta área y son elementos contundentes. Es decir, el relato de la víctima y la estimación que hacen los peritos en el caso de Telma fue peritada incluso por Enrique Estola, conocido en el Corte Interamericano de Dichos Humanos. Además fue perito de los chicos de Gracie. Efectivamente. Las víctimas de Gracie. Entonces, por supuesto, son informes de enorme valor y yo creo que en este caso, rápidamente la Fiscalía va a apuntar a... A jugar por el relato que recién nos presentaba Martín Gandalaf, ¿vos creés que esta chica, en una pericia psiquiátrica, los psiquiatras pueden detectar realmente que ella fue damnificada de semejantes delitos? Yo no tengo dudas que los peritos psiquiatras y psicológicos de los cuerpos médicos están capacitados para detectarlo y para no detectarlo si así no fuera. Pero las características del relato son contundentes y pareciera que hay un cuadro probatorio importante. Vuelvo a Telma Fardín, porque ahora nos vas a contar qué pasó en Brasil. Digo, ¿ya Telma fue sometida a este tipo de pericias para determinar su estadio emocional después de lo vivido en Nicaragua? Sí, 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 efectivamente. No olvidemos que en Nicaragua se realizó un proceso de instrucción que acabó con el procesamiento de D'Artes y con la solicitud de detención. Y ahí es cuando D'Artes, de alguna manera, elude la acción de la justicia yéndose de Argentina a Brasil. Pero no es que... Porque aquí a veces se dice, bueno, lo cancelaron. Digo, no, no ha sido el caso hoy. Lo cancelaron, simplemente es una denuncia, un relato. No, no, hubo una denuncia, hubo una instrucción en Nicaragua, digamos, de la causa. Ojo, que yo pregunte por la cancelación no quiere decir que no esté de acuerdo. No, 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 no. Pero yo le pongo el rótulo de cancelación porque es como se conoce. Pero digo, me parece perfecto que se excluya este tipo de personaje. Por eso lo pedí con Villa. Digo, ¿qué hace Riquelme diciendo viene a entrenar siempre? Riquelme, reaccioná. Ya tiene dos causas reiteradas, digo. D'Artes dijo, me voy a entregar a la justicia, voy a colaborar con Nicaragua. No colaboró con Nicaragua. Se logra, Telma hace la denuncia en 2018, se logra, gana tres años, D'Artes, tres años gana, por eso está apostando a un modo de cierre del proceso diferente, digamos, a la inocencia, ¿no? Gana tres años, pero finalmente se logra iniciar el juicio oral en Brasil, donde él quería, con el juez que él quería, todo. Terminando el juicio, con el 90% del juicio terminado, plantea un habeas corpus con el cual detiene el juicio. Es una medida dilatoria. Una medida absolutamente dilatoria y vuelve a ocurrir. Creo que esto prácticamente, yo estoy interviniendo desde la segunda quincena de febrero, cuando, precisamente, cuando el juicio se suspende. Yo planteé siempre, esto es un caso de derecho internacional, claramente. Digamos, D'Artes apuesta a que la causa prescriba, utilizando la ley brasilera y evitando la consumación de actos que interrumpan la prescripción. ¿Qué pasa con la, a ver, por ejemplo, en Brasil no tenemos una ley como la ley Piazza modificada acá, que los tiempos de prescripción se cuentan desde la denuncia allá? ¿Cómo es el tema de la prescripción? No tenemos una ley de este tipo y, a su vez, desde el punto de vista procesal, lo que logra, porque, ¿qué debería ocurrir ahora? Terminarse el juicio, dado que el Tribunal Federal Regional de San Pablo dijo que está muy bien la justicia federal, entonces, el fallo que se obtuvo hace poco más de un mes. Entonces, cuando Telma plantea la continuidad del juicio, ahora D'Artes apela... Mete un habeas corpus. Claro, apela... Ahora, el habeas corpus es un remedio para el tema de la libertad ambulatoria, es decir, él mete un habeas corpus como puede meter una medida como la que metió Villa de que encima de la prescripción. Es disparatada, incluso, desde el punto de vista procesal. Pero, ¿qué logra? Que, al no continuar el juicio, se evita un nuevo acto que interrumpe la prescripción. ¿Cómo Telma interrumpió la prescripción? Al hacer la denuncia de 2018, al lograr el inicio del juicio en 2021. ¿Con el habeas corpus, qué resulta? No, lo que logra es que, mientras el juez Galí decida no retomar las audiencias que faltan, continúan transcurriendo plazos, que es lo que la defensa pretende. ¿Y a cuánto estamos, más o menos, en la prescripción? Y está razonablemente interrumpida porque el juicio, afortunadamente, se pudo iniciar en noviembre de 2021 y hasta aquí no hay ningún tipo de planteo de esta naturaleza. Pero, ¿qué ocurre? El Tribunal Supremo de Brasil normalmente tarda... También aquí ocurre, ¿no? Tarda quizás un par de años en tomar este tipo de decisiones. Ahora bien, nosotros hicimos un planteo que ustedes también lo trabajaron acá, a través del Comité de Derechos del Niño, y esto creo que es el elemento troncal de la cuestión internacional. Cuando se obtiene este fallo, un mes y pico atrás, hay una presentación de Estela Carlotto que presentamos, en la cual marcamos que siendo Argentina y Brasil signatarios de la Convención de Derechos del Niño, Brasil, habiendo iniciado el juicio por el procesamiento que se dictó en Nicaragua, era responsable por el tratamiento que se daba a Telma y para permitirle que el juicio prosiga hasta su esclarecimiento. Entonces, con este planteo del Comité de Argentina, prácticamente lo pone a Brasil en una situación de asumir una representación internacional. Y te digo más, te digo más, no solo tenés que llevar esta acción declarativa de Casasid, el Comité Internacional de Seguimiento de los Derechos del Niño, sino que tenés que llevar una acción declarativa de todos los colectivos feministas de Latinoamérica, porque Brasil es sede de Belén do Pará. Es decir, no puede quedar como un territorio de impunidad. Estamos trabajando en eso. Claro, pero no hay manera de que Brasil contenga a una persona que haya cometido semejante delito, supuestamente, dentro de su territorio y se ha beneficiado con el Código Procesal. Efectivamente. Y además, si te estamos avisando en este contexto que el tipo elige el país, elige el Código Procesal, pero en el medio te avisamos, ojo, que vas a incurrir en la posición internacional e igual, mantener la suspensión del juicio, creo que estamos muy cerca de que Brasil tenga un problema internacional muy severo, como decís vos. Doctor, a ver, se está cometiendo, yo no hablo desde lo ético, de lo que todos pensamos ante un hecho aberrante como en este caso, ¿no? O presuntamente. Pero, ¿se está cometiendo una injusticia con D'Artes? Desde lo legal estoy hablando, porque hay estrategias defensistas que lo que hacen pueden estirar plazos a cortar lo demás. Entonces, desde ese punto de vista, porque, digamos, la justicia lo que quiere tener es certezas. ¿Sí? Claro, lo que está buscando D'Artes es no permitir llegar a esa certeza, no permitir llegar a la justicia, porque, ¿sabe qué culpa? Lo que pasó desde el día que lo entrevistó Mauro Viale a hoy es lo mismo. Si vos eras inocente y a vos, Mauro Viale, o quien fuera, te preguntaba tal cosa, como claramente no estuviste en la escena del crimen, ibas a decir, no estuve en la escena del crimen. Como él tenía miedo que otras compañeras o compañeros recordaran que Telma ese día, entonces, él por las dos dice, sí, claro, vino, yo le dije, no me toques, no, tenés novio, o sea, desde el momento cero se mostró como culpable y desde el momento cero no prestó colaboración con la justicia. Inició un juicio en el país donde quería, con la justicia que quería y cuando vio que lo perdía y que ya el juicio terminaba y que Telma había declarado durante más de cuatro horas de manera convincente, dijo, meto una via corpus y ahora que la justicia le da de nuevo la razón a Telma, dice, meto otra via corpus para seguir la suspensión. O sea, está haciendo todo lo que un culpable hace, tratar de frustrar el proceso. Recordemos que la nota él la quiso después bajar, que sus hijos le dijeron la nota no va a salir y que la defendió Mauro Viales me parece que eso es otro síntoma de lo que se había dado cuenta. Está, Liliana, el ego de estos perfiles y algo de esto decía Mariano, yo creo que lo traiciona en la entrevista con Mauro Viales, el ego de decir, ah, todas están enamoradas de mí, esta chica estaba enamorada de mí, me quería violar y yo le dije, tenés no, o sea, está el ego de estos perfiles que también las pericias suelen determinar, pero bueno, claramente estamos ante una situación donde Brasil está en una situación límite y vamos a actuar con firmeza para que estos tratados se cumplan.